RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 41 minutos Hoy a partir de las 1.30 de la tarde como le manifestábamos a nuestros televidentes que va a estar aquí en Quindó el señor Procurador, el doctor Ordóñez va a estar acá, en esta mesa de trabajo preventiva en una mesa de trabajo preventiva en donde va a estar 100 y más advertencias para una exitosa administración territorial hombre que siempre vive advirtiendo para que no se cometan errores sobre todo en la administración pública y todos los hechos nos acompaña esta mañana otras cosas muy complacidos el Procurador Regional del Chocó, el doctor Orlando Lancheros que pues no lo conoció, lo vinimos a conocer el día de ayer pero es importante tenerlo aquí para hablar un poco de este tema sobre todo hacer una previa pequeña de la visita del Procurador con los buenos días doctor Lancheros pues nos complace, la visita del señor Procurador aquí más que todo para que nos haga un balance ahí pequeñito es para que bueno muy buenos días Rafael para usted y para toda la teleaudiencia en efecto como usted lo ha manifestado parte de la actividad apunta a ejercer una de las funciones misionales que tiene la Procuraduría como lo es su eje misional preventivo a partir de ello se ha edificado el programa que el señor Procurador General de la Nación va a lanzar aquí hoy en la ciudad de Quibdó denominado 100 y más advertencias para lograr una exitosa administración territorial esto se formula dirigido a los mandatarios locales a las administraciones municipales especialmente en lo cual como le digo desde el punto de vista preventivo se busca recordar a los servidores públicos el cumplimiento de su deber pero además del lanzamiento de este programa pues se piensa desarrollar una actividad muy importante como lo es una mesa de trabajo en salud yo creo que ese es un tema bastante sensible aquí en el departamento y afortunadamente vamos a contar con la presencia del señor Procurador para que se tomen unas determinaciones al respecto precisamente doctor Orlando sobre este tema de salud hay muchas denuncias ¿cómo se ha venido manejando? ¿en qué ha avanzado la Procuraduría en este tema? ya que pues la salud de los chocuanos es de todo Colombia pero lo de los chocuanos está prácticamente en un caos total donde se ha presentado hecho el lamentable caso hospital San Francisco de Asís ¿qué nos puede contar usted de todo eso? en efecto desde mi llegada a esta Procuraduría Regional hemos cumplido por un señalamiento muy expreso del señor Procurador y obviamente porque es una obligación legal nuestra adelantar una labor de descongestión y aplicar un plan de mejoramiento en la Procuraduría Regional a esta altura ya hemos logrado esa misión prácticamente en un 90% y como resultado de ello hemos ejercido dos de los ejes misionales de la Procuraduría el eje misional preventivo y el eje misional disciplinario a partir del primero de ellos hemos adelantado una acción desde el año inmediatamente anterior para hacer la labor de seguimiento, monitoreo y control al auto 413 de la Corte Constitucional en el cual ella da unas expresas órdenes que guardan relación específica con el Hospital San Francisco de Asís a partir de esa acción preventiva hemos trazado un programa metodológico en virtud del cual en conjunto con la Fiscalía la Contraloría y la Defensoría del Pueblo hemos venido adelantando una serie de mesas de trabajo con los veedores en salud, con la red de usuarios del hospital y a esta altura la intervención que ha otorgado la Corte de la Próroga hasta el 4 de junio se tiene prevista y la Procuraduría como tal ha solicitado la suspensión de la licitación que se ha adelantado para la tercerización del hospital nos parece que es importante que se socialice con toda la ciudadanía, con todo el pueblo chocuano en qué consiste esta tercerización del hospital hay un convenio que está suscrito entre el Ministerio de Salud y el hospital y nosotros necesitamos que el pueblo tenga suficiente claridad en cuanto a las condiciones en que se va a dar ese convenio como tal igualmente desde el eje misional disciplinario esta Procuraduría Regional actualmente viene adelantando 25 actuaciones de carácter disciplinario por hechos relacionados con el Hospital San Francisco de Asís estas etapas o estos procesos se encuentran surtiéndose las diferentes etapas procesales y obviamente pues ustedes entenderán que por los rituales propios del proceso disciplinario pues hay ciertas circunstancias que no podemos publicar debido a la reserva sumarial como cuentan estas actuaciones pero ya en su momento como tal pues se les hará saber los resultados de estas 25 actuaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría ha sido muy, de pronto la gente siempre pide que haya más rapidez en estos casos sobre el tema del hospital porque por lo menos un hombre como René Baloges y muchas personas que mandan sus anónimos que han hecho sus denuncias disciplinariamente porque ustedes hacen la prevención pero disciplinariamente ¿cuánto tiempo más o menos? para que se conozca la suspensión de pronto de personas que han cometido los errores en el hospital doctor Bueno, aquí vale la pena señalar que con la red de veedurías nosotros hemos estado trabajando muy de la mano en efecto con el señor Baloges hemos tenido una comunicación muy directa, muy fluida porque ha sido quien ha puesto en conocimiento de las autoridades no solo penales sino disciplinarias todas las presuntas irregularidades que se han venido cometiendo en el hospital San Francisco de Asís como le digo, estas 25 actuaciones disciplinarias se encuentran en diferentes etapas procesales y para darle aplicación al principio de celeridad hemos acordado pues adelantar estas actuaciones a través del procedimiento especial verbal disciplinario con que cuenta o con que se cuenta en el código único disciplinario a través del cual se pretende que en el menor tiempo posible obtengamos resultados en eso yo pienso que a partir del segundo semestre de este año tienen que empezar a darse los primeros resultados en relación con estas actuaciones de carácter disciplinario también duele un poco de tema bueno, se fueron unos administradores llegan otros como ha recibido la Procuraduría sobre todo lo que dejaron los que se fueron los que hablo de los alcaldes gobernadores gobernador, alcaldes como está la parte disciplinaria de los municipios hay muchas investigaciones para ellos a ver, en este punto específico vale la pena señalar que la Procuraduría regional del Chocó y la Procuraduría general de la Nación por disposición del señor procurador desde el año inmediatamente anterior ha venido haciendo un seguimiento muy específico a los empalmes correspondientes entre las administraciones entrantes y las administraciones salientes estos empalmes tienen tres fases una primera de ellas pues estaba netamente a cargo de las administraciones salientes la segunda que se surgió en el mes de diciembre estaba a cargo de las dos administraciones tanto entrante como saliente y a esta altura el pasado 31 de marzo venció el término que se tiene establecido para que las administraciones entrantes hagan una evaluación del Estado aunque recibieron sus administraciones a partir de ellos ellos tienen una obligación de remitir a la Procuraduría a través de las oficinas de control interno de los jefes de las oficinas de control interno y de las personerías municipales los informes correspondientes para saber en qué estado encontraron las administraciones locales en efecto hay algunos casos hay un buen número en el cual no se surtió el empalme correspondiente ni siquiera se hizo una entrega formal no haya un acta como tal y por supuesto que frente a estos hechos la Procuraduría Regional ya ha iniciado las correspondientes actuaciones disciplinarias no solamente de los mandatarios locales sino también lo que guarda relación a todos los servidores de las administraciones municipales incluidos las personerías es que lo escuché decir en la cumbre de alcaldes que tenían un plazo creo que ha estado hoy 22 de abril para que entregaran su informe a los alcaldes entrantes de cómo recibieron sus administraciones lógicamente conocemos que hubo administraciones que ni siquiera entregaron otras que entregaron el 10% otras el 40% ¿va a haber mano fuerte o no va a haber mano fuerte para todo eso? por supuesto que sí como le digo la Procuraduría dentro de los dos ejes misionales que les he venido señalando el preventivo y el disciplinario hemos hecho el esfuerzo bastante grande para que en el eje misional preventivo se cumpla nosotros hemos estado como le digo desde el año pasado muy atentos a recordarles la obligación que tenían las diferentes administraciones para hacer los empalmes correspondientes se les enviaron las diferentes directivas circulares conjuntas memorandos propios desde la Procuraduría regional anunciándoles y recordándoles explicándoles los pasos que tenían que seguir para realizar estos empalmes y bueno ya sin embargo si no cumplieron digamos ese llamado ese recordatorio del deber que se les hizo en su momento pues ya ahora solo queda mirar desde la parte disciplinaria como van a responder no se si me pueda contestar o no a esta pregunta hay muchos alcaldes subiendo y bajando escaleras no podría asegurar a esta altura esa situación y obviamente no puedo responderle esa pregunta en el tema de educación doctor Lanchero como está la denuncia de la Procuraduría bueno en eso igualmente en el año inmediatamente anterior también adelantamos un proceso de acompañamiento para los diferentes nombramientos que se hicieron en virtud del concurso de méritos que se adelantó y los correspondientes nombramientos en el departamento una vez surtido como tal dicho proceso a esta altura se encuentran pues agotándose las listas de elegibles correspondientes y surtiéndose los ajustes correspondientes en varios municipios en varios corregimientos del departamento en efecto hay una serie de denuncias porque pues suena paradójico que en algunos lugares aún a esta altura se tengan inconvenientes y no se han podido iniciar como tal las clases debido pues a la ausencia de maestros pero uno entendería de alguna manera que dentro de este proceso propio de un concurso de méritos pues quienes participan en él quienes son nombrados pues tienen toda la posibilidad de no aceptar dichos nombramientos y eso es lo que en algunas partes ha dificultado un poco pues que se consolide este proceso bueno usted podríamos hablar mucho y hay muchos temas que hablar con el doctor Lanchero lamentablemente él pues tiene hoy la visita de su jefe el señor procurador Ordóñez y tiene que ir a alistar todo para poder recibir al hombre que dice que no le tengan mucho miedo que él no es temeroso que él solamente lo que le gusta es prevenir a que la gente no cometa errores en la administración pública viene el hombre hoy con con ese mismo estilo va a atender a los medios de comunicación va a hablar con todos nosotros por supuesto que sí como le digo la visita al señor procurador el día de hoy justamente apunta al ejercicio de la labor preventiva de la procuraduría y como se lo manifestaba pues al inicio de la entrevista él viene hoy a recordarles a los servidores públicos el cumplimiento del deber y eso lo va a hacer a través de este programa de 100 y más advertencias para lograr una exitosa administración territorial entonces yo creo que va a ser un escenario propicio para que justamente interactúen con él y tengan la posibilidad de hacerle las preguntas correspondientes en relación con este programa que está lanzando hoy el señor procurador A lo aprovecho Ayer tenía cita el exgobernador Marconalí Córdoba Zavala en Bogotá sobre en la procuraduría ¿conoce de este tema usted? ¿qué nos podría adelantar? Por supuesto que sí lo conozco pero como le digo ustedes me entenderán las actuaciones disciplinarias tienen cierta reserva en la cual no podríamos hacer manifestación alguna porque estaríamos violando justamente esa reserva sumarial en eso yo quiero pedir su consideración y la de la ciudadanía porque en efecto yo sé que ustedes quieren saber qué ha pasado con eso pero igualmente espero que entiendan que hay una labor silenciosa que a veces debemos cumplir para garantizar justamente el debido proceso y las garantías propias de los sujetos disciplinados A ver si el procurador general no lo dice Siete de la mañana 54 minutos Doctor Lanchero agradecerle hombre por haber atendido esta invitación del canal RTV y aspirar que podamos tenerlo nuevamente aquí pero para que ampliemos sobre todos los temas procesos y que nos pueda contar quienes van disciplinariamente para 18 años si porque si cometieron su error no es culpa nuestra nos pueda contar todo eso por parte de la procuraduría queremos agradecerle mucho su visita Así será Rafael le agradezco a usted y a toda la teleaudiencia muy amable Permítame un minutico ahí Siete de la mañana 54 minutos vamos a la pausa ya regresamos con más información aquí al canal RTV RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxiChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxiChocó proveemos vida restaurante bar doña jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante doña jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta Se arriende edificio para oficinas en el barrio Yesquita calle Las Águilas diagonal a Confachocó para mayor información comunicarse a los teléfonos 321-717-9092 o al 671-4538 Inmobiliaria Horizonte ubicada en la calle 27 número 657 barrio César Contó La ruta Q es un horizonte común de desarrollo por consiguiente tenemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quindó Evidentemente esa es la razón por la cual nosotros decimos la ruta Q continuamos avanzando porque necesitamos que Quindó siga mejorando en lo social en lo económico en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente Alcaldía de Quindó desarrollo productivo para la ciudad estamos avanzando RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión ahora en el Chocó City Sound Solution todo en seguridad personal empresarial y de tu hogar representantes exclusivos de la marca High Vision Turbo HD la mejor y más confiable cámara para sistemas de circuitos cerrados de televisión con la facilidad de observar que está ocurriendo en tiempo real en tu casa o negocio desde tu celular City Sound Solution representantes exclusivos de las cámaras High Vision la verdadera solución para tu seguridad te brindamos asesoría totalmente gratis City Sound Solution Carrera Novena número 2668 Barrio El Silencio celular 318-781-5359 o llámanos al teléfono 671-2163 City Sound Solution Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Roykovich médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado especialista en reemplazo Ortopedia de Columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 En Quipto y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida restaurante bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón de mi tierra Platos típicos Frutos del río y del mar Bebidas y licores Atención de todo tipo de eventos sociales Contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-632 Restaurante Bar Doña Jacinta